¿Qué les cuento de nuestros siguientes invitados? Actúan en una obra que les puedo decir, es que está divertidísima. De verdad, con la cual, literal, nos metemos hasta en la cocina, literal, ¿no? Con personajes como, pues, ¿qué les puedo decir? Hay el típico romántico empedernido, está acá el galán como el mi rey, está el chavo que grita obscenidades pero no es su culpa, es que tiene el trastorno de Tourette, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy divertido. También están las chicas, la presa, acá super nice, según, ¿no? Está la muy santita, que nunca ha hecho nada con nadie y está la destrampada. Aquella amiga que yo creo que en todo grupito hay, que bueno, viene y pone a todo mundo en su lugar. Es muy divertida y estoy hablando de esta comedia que se llama Si nos organizamos, cogemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias por la invitación. Qué gusto que estén aquí, de verdad. Yo creo que es una de las obras de Teatro en Corto más divertidas que yo he visto. Sí, la verdad es que sí. ¿No? O sea, realmente uno sale llorando de la risa. Les puedo decir que me llamaron mucho la atención. La obra me causó tanto que dije, no, hay que invitarlos y quiero que vengan y todo. Porque en Teatro en Corto es bien difícil que te enganche tanto. En 15 minutos o 18 minutos. Entonces tienes que, la comedia tiene que ser muy rápida, muy, muy rápida todo. Productor también de la obra. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo es que te avientas? Aparte es un paquetote, ¿no? Porque es una obra que está muy irreverente. Bueno, pero a la vez es algo que sucede yo creo que todos los días. Bueno, siempre que se arma alguna fiesta o algo. Exacto, exacto. A ver, a ver, a ver, a ver, yo. Exacto. No, les voy a decir una cosa. Sí, cuando la fui a ver, que aparte se veían mis carcajadas y hasta pena me estaba dando. Porque, ay, Dios mío. No, está perfecto. Oye, ay, Dios mío, van a decir que sí la entendía todo. Les juro que es una obra de mis pensamientos, que dije, ay, madre de Dios. Pero, ¿sabes qué? Eso que acabas de decir, es verdad, lo primero que pensé saliendo de ahí fue, si me iba de fiesta con ellos. O sea, realmente estos personajes que ustedes hacen los encuentras en cualquier círculo. Y todo mundo es uno de esos personajes en algún momento. Claro, sí, sí. A ver, expliquen al público sus personajes, por favor. Pues, bueno, yo soy Guadaluz. Ajá, Guadalups. Guadaluz. La niña inocente a la que todo mundo quiere sonsacar. Que ya saben, llega una fiesta, así, sin conocer nada, tranquilita, pero pasa el rato y, pues, pasan muchas cosas también. Entonces, yo creo que los invito a que la vayan a ver, para que vean qué pasa con ella. Con Guadalups. Sí. ¿Tú? Ay, no, tú sí estás. Tú eres el causante de que yo dijera, no, no es cierto, no me estoy riendo, así que no soy yo. A ver. Es muy padre. Bueno, yo hago dos personajes. Hago primero al Irving, que Irving es un chavo que tiene el síndrome de Tourette. Entonces, no controla sus movimientos, no controla lo que dice, no tiene filtros. Entonces, es un personaje muy complejo, pero es muy, muy divertido hacerlo y verlo. Y es como nos reímos en el poro haciendo este personaje. No, definitivo. Es divertidísimo. Y también hago otro personaje que se llama Sabino, que es un romántico empedernido, un poeta de vocación. Y, pues, él está intentando llevar el control de las cosas y no le salen bien. Y, pues, está muy divertido hasta ahora. A mí me tocó verte, no, en el de Tourette. Ya te puedes imaginar. O sea, ¿y tú? Yo también hago de Irving y de Sabino y aparte estoy como productor. Como productor, claro. Está interesante aparte que también ustedes hagan varios papeles porque prepararte para uno y de repente es muy común en teatro. Aquí en Amigas con Derechos invitamos muchísimas obras de teatro. O sea, nos gusta mucho promover el teatro y todo tipo de teatro. Obras largas, musicales, teatro en corto, de diferentes formatos, ¿no? Pero, y es muy común esto, que de repente se hacen más de un papel. A mí me llama mucho la atención y además me causa mucha admiración por pensar, oye, bastante es con enterrar, es que aprenderte de un papel, meterte en el personaje. Entonces, oye, ahora salte porque mañana ya te toca ser el otro o la función siguiente, tal vez. Sí, sí, sí. Sí, claro, nunca se sabe. Si llega a enfermar a alguien o así, y pues ahora que te toca ser Liliana, ¿no? O Blanca. Entonces yo creo que sí que estás súper preparada para eso. Ahora, les ha pasado, les decía yo, la obra está divertidísima. Sí está, sí está irreverente, hay que decirlo, ¿no? O sea, no sé si de repente la gente tiene que ir preparada para saber que, pues que va a oír cualquier cantidad de malas palabras. De todo. Este, pero de una manera muy divertida. Eso, eso también. No están puestas las palabras así porque sí, o sea, tienen, están justificadas desde mi criterio. Pero, ¿les ha pasado que alguien de repente se pare y se espante y diga, ay, ya me voy? Pues no, ¿eh? No, hasta ahorita no. Hasta ahorita a todo mundo se ha atado. Sí, la verdad es que... Todos nos han encantado de la obra, la verdad. Es que la verdad, yo siento que es un texto muy bien fundamentado y todo lo que pasa está justificado, como dices. Entonces la gente desde, desde que ves el póster y ves el nombre de si nos organizamos, cogemos todos, desde ahí ya dices, voy a entrar algo irreverente. Sí, entonces ya sabes a lo que te enfrentas, ¿no? No es algo nuevo. Justamente hace, la semana pasada entraron dos personas de la tercera edad y yo estaba así de, pues a ver qué pasa y estaban atacados de la risa. Y yo así de, ¿ah, no? No, está, realmente sí está... Yo les digo, lloré de la risa. O sea, yo decía, no puedo con esto. Y me llamaba mucho la atención también la diferencia tan marcada de cada personaje. En tu caso, el personaje, bueno, en el caso de ustedes dos, de hacer este personaje con el síndrome de Tourette, tuvieron que haber estudiado mucho al respecto, ¿no? Sí, por ejemplo, hicimos nuestra investigación de cómo se comportan, qué movimientos hacen, qué es lo que expresan, qué es lo que sienten. Porque sí, sí es una enfermedad muy difícil y muy fuerte y representarla sí nos costó. Además, si lo ves bien, es como un caso demasiado triste. Sí, sí, caray. Sí, ¿cómo no? Es muy, muy triste el síndrome de Tourette. La verdad es que a mí se me hace una enfermedad muy, muy difícil y muy grave para vivir con ella. Pero, pues, lo que platicábamos, que está padre representarla de una manera que la gente le pueda dar risa. Chistosa. Exactamente. Pero sí, sí es muy complicado. Hacer un síndrome de Tourette sí está complicado. Ahora, la obra también hay que mencionarlo. Tiene cierto mensaje, ¿no? Y eso es al final. Tiene un mensaje, un mensaje claro, un mensaje fuerte también. Yo creo que cada personaje tiene su propio mensaje. Porque, por ejemplo, en Mi Rey, después cuando, para no espoilear, pasa algo de lo de sus papás. Entonces, como que cada quien va sacando cosas y va dando un mensaje para el público. Que al fin y al cabo, no todos somos perfectos. Todos tienen algo adentro. Sí. Al final de cuentas, somos humanos, ¿no? Y la obra habla de jóvenes, ¿no? De cómo estamos los jóvenes o cómo está la juventud y cómo hay de todo. Y cómo sufres de diferentes cosas, ¿no? Y cómo tiene todo un porqué, una razón de ser. Y cómo la imagen que da uno y por dentro, quién sabe lo que está pasando con ese uno, ¿no? Y eso también es un mensaje claro, es un mensaje fuerte. Y es un mensaje que está ahí y que fundamenta también mucho esta obra. ¿Cuándo tienen? ¿Hasta cuándo es la temporada? ¿O ya se acaba? ¿O todavía no? ¿O cómo está el asunto? Faltan dos semanas. Buenísimo. Exacto. Sí, no sé cómo nos queda. Hoy es sábado y domingo y dos semanas más, dos fines más. Buenísimo. Pues entonces hay que decirle a la gente los horarios y todo. Yo la he recomendado. Ya la había yo recomendado antes de que ustedes vinieran. ¡Qué perfecto! Sí, platicando y lo había recomendado aquí al aire, platicando con mis otras amigas con derechos. Les decía, oigan, me aventé el fin de semana pasado, de hecho fue, si no, el antepasado, me aventé 11 obras de teatro en corto. Sí, o sea, viste todas más Hora Loca. Vi casi todas. Buenísimo. Hora Loca no vi. No, me las aventé entre sábado y domingo, además, los dos días. Entonces me fui a las dos sucursales de teatro en corto, o sea, me fui a Nápoles y después me fui a Coyoacán. Ahí les encargo, ¿eh? Buenísimo. O sea, para que vean que hablo, que hablo con conocimiento de causa. Y ya saben, ¿no? Este, bueno, saliendo empezamos. A ver, ¿cómo vamos, este, le ponemos lugar, no? Así de, ¿cuál te gustó más, cuál te gustó más? Esta, ¿qué le faltó? Así todo un asunto. Y quiero decirles que la obra de ustedes, este, junto con otras dos que también están espectaculares, me parecieron muy bien y que también van a venir, me parecieron en las top, o sea, y consumo mucho teatro y consumo mucho teatro en corto y realmente los felicito, está increíble. Entonces, sí, vale la pena recomendar a la gente decir horarios, decir, este, cuál de las sucursales están para que la gente no se la pierda, porque sí vale la pena. Señor productor. Ah, bueno, entonces, este, jueves, viernes y sábados, empezamos a partir de las ocho, ocho, ocho y media, cada media hora, hasta las diez y media, y domingos es una hora antes, empezamos a las siete y terminamos a las nueve y media. Sí, exactamente, y estamos en Teatro en Corto Coyoacán, que es en Moquezuma 76, en Del Carmen, Coyoacán, está a dos cuadritas del centro, está súper accesible, y también es lo muy importante decir, es muy económico, es muy accesible para el público. Está increíble, sí. Ochoenta pesos el vuelto de función y hay paquetes, puedes ver una función, puedes ver tres, puedes ver seis, puedes ver once. Sí, la clavada, ¿qué onda con la vieja loca, la clavadísima? Exacto, exacto, sí. ¿Denle una vida? No, pues es que eso es vida, eso es vida. Exacto. El teatro es parte de eso. Y apoyen el teatro mexicano, el teatro de verdad es algo de lo que vivimos y nos encanta, entonces, apoyen el teatro mexicano. Pero la verdad, los mexicanos no lo podemos hacer. Es muy bonito, dice la Guadalupe. Es muy bonito. Samantha, Jorge, Pablo, gracias, gracias por estar aquí, de verdad que qué gusto tenerlos en Amigas con Derechos, y tenemos un hashtag, porque todos los días tenemos uno diferente, como hoy es Elía de la Enfermera, el hashtag del día de hoy es MiVocaciónEs, ¿qué decimos? MiVocación es actuar. Sí, miVocación es actuar. MiVocación es contar historias. Ah, mira. ¡Venga, muy bien! ¡Esto! Gracias, chicos, gracias por estar aquí. Y ahí está la recomendación, si nos organizamos, cogemos todos. Venga, muy bien. Buenísimo, vamos a hacer pausa, volvemos con más Amigas con Derechos.